Tardaron tres años en prepararlo. Requirió el más absoluto secreto. Cambió el curso de la historia. En un solo día, el 6 de junio de 1944, 200.000 soldados aliados desembarcaron en las playas de Normandía. La mayor invasión de la historia fue orquestada por los estrategas militares más capaces. Pero hubo otros que trabajaron duro en la retaguardia. Los inventores, los inconformistas, héroes olvidados llamados a filas con una orden específica. Crear un arsenal de armas secretas. Máquinas que escupieran fuego. Tanques que pudieran navegar. Aparatos y artilugios mecánicos capaces de destrozar las defensas de Hitler. Fue la llamada Operación Overlord. Fue el día de... El día de... Hombres y máquinas. 60 años después, el gran plan concebido para la Operación Overlord sigue pareciendo enormemente ambicioso. Pero en junio de 1944, incluso su principal artífice dudaba sobre su viabilidad. La noche anterior a la invasión, el general Dwight D. Eisenhower garabateó una declaración en la que exponía que si el día de era un fracaso, él asumiría toda la responsabilidad. Eisenhower esperaba ser más listo que el enemigo. Su contingente de fuerzas invasoras no atacaría Francia desde el punto más cercano a Inglaterra. En vez de eso, las más de 5.000 naves navegarían 10 horas suplementarias para tomar una serie de playas abiertas situadas más al sur de la costa francesa y coger a los alemanes por sorpresa. Si conseguían romper las defensas alemanas en sólo 24 horas, las fuerzas aliadas, lideradas por Norteamérica y Gran Bretaña, podrían avanzar hacia Berlín desde el oeste y con la Unión Soviética aproximándose desde el este de poner a Hitler de su trono. La liberación de Europa dependía de establecer esa cabeza de playa en Francia durante ese primer día. Un error y toda la fuerza invasora tendría que volver a casa. Tres años de preparación perdidos. Para tener éxito, era preciso reunir la información más actualizada sobre el armamento del que disponían los alemanes. Y eso debía hacerse en el más absoluto secreto. Frente a las costas francesas, un submarino desconocido surca las aguas bajo la superficie. En este mini submarino de tecnología punta viajan cinco espías subacuáticos. Nos acercamos a la playa y subimos el periscopio, que en realidad era fino como un bastón, pero la vista era perfecta. Podíamos ver muy bien a los soldados alemanes. Lo que ellos no sabían era que tenían delante un mando de la Armada Real, un mayor del cuerpo de ingenieros reales y otros dos oficiales de la Armada. Lo que espiaban pudo haberles costado la vida. Los soldados alemanes estaban muy ocupados construyendo un elaborado sistema de defensas en la playa, bajo la directa supervisión del mariscal de campo Irwin Rommel. Rommel acababa de tomar el mando. De eso nos enteramos por el servicio de inteligencia y comenzó a realizar movimientos constantes de tropas. Había una actividad frenética con objeto de desarrollar sus defensas. Trabajaban increíblemente duro. Nosotros estábamos asombrados. El mando alemán había anticipado una invasión por mar y poseía planes para repelerla antes de que alcanzara tierra firme. Instalaron una serie de trampas mortales ocultas bajo el agua durante la marea alta para destruir cualquier barco que osara aproximarse a la playa. Estos objetos redondos son minas. Hay un tipo de mina llamado mina Teller o de contacto. Se colocan sobre un poste para evitar la entrada de barcos invasores. Hay que tener en cuenta que ahora vemos toda esta playa porque el mar está bajo. Ellos esperaban que la invasión se produjera durante la marea alta y entonces todo esto permanece invisible. Si una de estas minas explotara oiríamos un ruido terrible y que Dios ayude a los que estuvieran dentro del barco. La siguiente línea de defensa eran los erizos estructuras mortales con puntas de acero. Si un barco de casco delgado se aproximase a la playa por ejemplo una barcaza de transporte y recuerde que esto puede estar bajo el agua abriría su casco en canal. Rommel contaba con que el enemigo le invadiría durante la marea alta. Eso minimizaría el tiempo que necesitarían las tropas para cruzar la playa bajo el fuego enemigo. Cuando subía la marea ocultaba sus campos de la muerte submarinos. Los aliados necesitarían un modo de transportar a sus tropas sobre este obstáculo letal. Nueva Orleans, la cuna del jazz y de la sopa de gambas. El último lugar en el que uno esperaría hallar la solución. El alto mando aliado llevaba planeando la invasión desde 1941. Pero se veían frustrados por una escasez crónica de barcazas de desembarco y para el día de iban a necesitar miles de ellas. Un constructor de barcas modesto pero con grandes ideas tuvo la confianza suficiente para aceptar el reto. Andrew Jackson Higgins. Cuando teníamos invitados se sentaba en la mesa del comedor y les contaba chistes durante horas y horas. Y yo pensaba ¿Cuándo vas a parar, papá? Este bromista carecía de las credenciales requeridas para conseguir un gran contrato del gobierno en tiempos de guerra. Su destartalado astillero ni siquiera estaba cerca del agua. Su ubicación era inadecuada en la calle principal de Nueva Orleans y sus prácticas empresariales no siempre estuvieron en el mismo lado que la ley. Durante la depresión no había gente que quisiera comprar barcos. El negocio iba mal y Higgins encontró el modo de animarlo. En ese tiempo había contrabandistas de ron debido a la prohibición de vender alcohol en Estados Unidos. El ron lo traían de Cuba pero los guardacostas los atrapaban. Así que Higgins se fue a ver a los contrabandistas y les dijo chicos lo que necesitáis son lanchas más rápidas y yo puedo diseñarlas para vosotros y lo hizo. Cuando los contrabandistas de ron tuvieron sus nuevas lanchas se fue a ver a los guardacostas y les dijo mirad no sé si os habéis dado cuenta o no pero los contrabandistas pasan como balas por todo Luisiana lo que necesitáis son lanchas más rápidas. Así que Higgins hizo un poco de marketing creativo y funcionó. Se mantuvo en el negocio durante la depresión. Este emprendedor contestatario sería un día calificado por Eisenhower como el hombre que nos hizo ganar la guerra. Andrew Higgins un americano emprendedor y rebelde confiaba en poder construir la barcaza de asalto perfecta. Tenía una buena razón ya tenía una en su astillero. Su propio archivo privado de películas redescubierto hace unos años revela que diez años antes del día D había sido el pionero creador de una lancha que podía navegar sobre obstáculos sumergidos. No los explosivos de Rommel sino troncos flotantes y raíces de manglar del Mississippi. Tenía poco calado un propulsor y un timón hábilmente escondido bajo el casco. Lo llamó L. Eureka. Estaba ansioso por despertar el interés de la Armada Norteamericana. Como constructor y diseñador de los equipos anfibios y barcazas del desembarco considero pertinente que nuestra compañía patrocine esta película de prueba. Estas imágenes mostrarán la solidez de su construcción para que los hombres que operan y los hombres que navegan en ellas tengan la confianza que van sobre un casco fuerte que superará la mayor parte de los obstáculos. Pruebe esta lancha y evite los malditos obstáculos. Pero Higgins pronto maldeciría algo más que los obstáculos. Había competido durante años con los grandes astilleros norteamericanos y a pesar y a pesar de sus viejos contactos la armada le había cerrado repetidamente la puerta en las narices. Se pasaba la mayor parte del tiempo al teléfono. Me temo que era muy franco. En casa estaba muy tranquilo pero creo que era muy diferente cuando estaba luchando por algo en lo que creía. A cuenta suya organizó unas pruebas para exhibir su lancha. La armada quedó atónita pero exigieron una modificación importante. En una playa expuesta con ametralladoras apuntando para hundirlas los soldados y los vehículos tendrían que salir muy rápido de la embarcación. Saltar por los laterales de las lanchas de Higgins hubiera sido como una sentencia de muerte. Sus lanchas insistía la armada necesitaban rampas herméticas. Higgins le dijo a sus muchachos mirad la armada estará aquí en 72 horas nadie va a dejar esta oficina hasta que hayamos diseñado la rampa. En plena conversación un joven ingeniero dijo que había estado trabajando en una caja de puros. Era un pequeño artilugio pero dijo que la rampa funcionaba y Higgins dijo muy bien ahora hagamos un plano nadie se va hasta que hayamos diseñado la rampa. Aquella tarde la rampa estaba lista. Las tropas no solo pueden tomar la playa. pueden desembarcar más rápido estando menos tiempo expuestos al fuego enemigo. Y con ellos pueden desembarcar sus vehículos para un rápido asalto mecanizado contra las posiciones enemigas. Viendo las pruebas de la barcaza de desembarco en el lago Pontchartrain en los alrededores de Nueva Orleans había un joven cuya supervivencia dependería de la barcaza de Higgins. Tenía que pasar por la orilla del lago para volver a casa desde la escuela y desde luego las barcazas de Higgins pasaban por aquí. También desembarcaban soldados y tomaban la playa. Era un chico de unos 16 o 17 años y entonces decidí que no quería formar parte de todo aquello. Era un trabajo demasiado peligroso. Fue mi mala suerte la que hizo que acabara involucrado en ello. Marvin Perret fue uno de los timoneles entrenados para gobernar una de las barcazas de Higgins el día de... Todavía tiene claro por qué era perfecta para la misión. Mide 11 metros de largo 3 metros de ancho está propulsada por un motor marino diésel 671 y no he perdido práctica. Pero con un diseño perfecto no había suficiente. Los aliados tenían una preocupación mucho mayor como producir en serie casi 9.000 barcazas en menos de dos años en plena restricción de acero. Higgins estaba a punto de sacarse otro conejo de la chistera. En un acto de extraordinaria visión de futuro había comprado toda la cosecha de caoba de 1939 en las Filipinas. Haciendo sus barcazas de madera Industrias Higgins estaba a punto de convertirse en una gran factoría de producción en cadena. Construía barcazas como Henry Ford construía coches es decir por medio de una línea de producción en cadena. Un obrero ponía la rampa otro colocaba el motor otro se encargaban de pintarlos después los cargaban en vagones y se los llevaban. Hacía producción en masa una excepción en los astilleros del país en aquella época. Construir tantas barcazas no podía mantenerse totalmente en secreto. La noticia se extendió por Alemania. Este hombre de familia era bien conocido incluso por Adolf Hitler. Se dice que lo llamaba el nuevo Noé. La familia de Higgins temió por su vida. Teníamos un guardia en la puerta de nuestra casa en Nueva Orleans. Llegaba al anochecer y se quedaba hasta el amanecer. Siempre hubo un guardia ahí afuera. Sabiendo perfectamente que los aliados planeaban una invasión naval a gran escala los alemanes respondieron. El mariscal de campo Rommel un brillante estratega militar estaba convencido de que podría aplastar de raíz una invasión atrapando a los aliados bajo una lluvia de fuego de artillería. reforzó el muro del Atlántico una línea de fortificaciones que discurría desde Noruega hasta la frontera española con sus puntos más fuertes en la franja de costa más cercana a Inglaterra desde Calais a Normandía. Llegué a Normandía en octubre de 1943 todavía era muy joven tenía 17 años aquí celebré mi decimoctavo cumpleaños fue una experiencia interesante nunca había visto el mar pero los 18 meses que Franz Goekel pasó a orillas del mar no fueron unas vacaciones fue uno de los 500.000 hombres reclutados para construir el muro del Atlántico Goekel ayudó a construir uno de los miles de bunkers destinados a bloquear a los invasores en la playa este pedazo de tierra se llamaba destacamento de resistencia 62 en esta zanja estaba mi ametralladora la ametralladora estaba protegida por dos planchas de madera cubiertas de tierra desde aquí podía ver una amplia porción de la playa para eliminar una batería de artillería los aliados necesitarían armamento pesado si el día de quería tener la más remota posibilidad de éxito ahora iban a necesitar tanques en las playas junto a la infantería en los decisivos momentos iniciales de la invasión pero los aliados ya habían intentado una vez desembarcar tanques en una playa enemiga en 1942 realizaron una prueba para el día de en el pequeño puerto francés de Dieppe la operación fue un completo desastre la enorme barcaza de desembarco que transportó los tanques hasta la playa era como un pato sentado ante la artillería alemana pocos tanques lograron alcanzar la playa y sin su apoyo más de mil soldados de infantería aliados fueron aniquilados en unas horas a menos de dos años del día de los aliados se propusieron diseñar un tanque que no necesitara un barco para que lo llevara a tierra en la primera oleada de la invasión pero ¿podría navegar de modo autónomo? ¿y cómo conseguir que floten 30 toneladas de metal? Nicolás Strössler tenía una buena razón para enfrentarse a los nazis era un judío húngaro también era un genio arquetípico y llevaba tiempo intentando concebir un invento extraordinario que le diera renombre pero al ser extranjero tenía dificultades para vender sus excéntricos diseños al cerrado coto del alto mando británico sin embargo estaba decidido a resolver el problema de hacer flotar un tanque uno de sus primeros experimentos fue colocar unas vainas hinchables a un carro de combate el tanque flotó pero las vainas lo hacían demasiado voluminoso Strössler no estaba dispuesto a darse por vencido centró su mirada en los antiguos griegos y confió en el principio de Arquímedes cualquier objeto pesado puede hacerse flotar siempre que desplace suficiente agua como un barco hecho de acero si pudiera acoplar una lona fuerte alrededor de la parte superior del tanque que fuera lo bastante alta crearía una especie de casco que podría servir le añadimos un motor y tendremos un tanque en tierra y una barca en el mar lo llamó el duplex drive o tanque DD en 1943 el diseño de los tanques DD era un secreto de guerra oficial dame 30 o 40 libras pero hoy el restaurador de vehículos militares Bob Grandy ha logrado hacerse con unos viejos planos 60 años después va a intentar poner a prueba el diseño de Strössler paso 1 construir la estructura para la lona compuesta por 26 tubos de goma llenos de aire bueno vamos a intentar poner la lona paso 2 colocar la lona sobre la estructura así ya aguantará ¿qué? ¿cómo es posible? ¿qué dices? hemos puesto la lona al revés ¿estás absolutamente segura? ¿lo puedes leer? no importa no importa son los viejos tiempos si el tanque iba a tener alguna utilidad el día de tendría que estar listo para el combate en el mismo momento que alcanzara la playa el diseño de Strössler era ingenioso al tirar de una palanca se liberaba el aire de los tubos y la lona descendía con este mecanismo de aquí se saca el aire aquí lo tienes sencillo muy sencillo hace 60 años los jóvenes elegidos para probar un tanque flotante compuesto por lonas tubos de goma y aire no mostraban precisamente una confianza ciega fue en octubre o noviembre cuando nos enseñaron los tanques Tete teníamos un capitán del ejército canadiense que nos seleccionó nos dijo que teníamos un tanque acuático que era un nuevo invento y que íbamos a ser nosotros los que íbamos a utilizarlo en la invasión éramos un poco escépticos al respecto y no vimos nada claro que funcionase tenían buenas razones para preocuparse en pruebas secretas realizadas en lagos de Gran Bretaña el prototipo cosechó un fracaso tras otro ahora le toca a Bob no sabe si su tanque acabará también en el fondo del lago el suyo es un tanque Scorpion es más ligero que el Sherman utilizado por Strassler pero siguen siendo casi ocho toneladas de metal listo Tom Wildon fue uno de los primeros en probar los tanques DD hace 60 años gracias tú eres Tommy ¿no es así? hola Bob soy Tom bueno ¿qué te parece? estoy asombrado no pensé que volvería a ver uno de estos ¿no? no fue en 1944 en el 44 ¿en el 44? en 1944 fue la última vez que vi uno Bob ha solicitado la presencia de buceadores de seguridad en caso de que se hunda con el tanque muy bien Bob vamos allá ¿estás listo? avanza despacio 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 bien ahora vamos a entrar en el agua despacio despacio muy bien el morro está en el agua muy bien con cuidado ahora Bob muy bien Bob un poco a la derecha perfecto allá vamos muy bien Bob estamos navegando un poco a la izquierda a la izquierda bien ahora recto de momento vamos muy bien la lona parece intacta oh mierda veo agua saliendo del motor ¿cómo va por ahí abajo? bien pero no tenemos demasiado tiempo tendréis que remolcarnos por favor remolcadnos hasta la orilla podéis engancharnos por ahí será mejor que os deis prisa está entrando bastante agua por delante solo tienen unos minutos para sacar un tanque muy caro a tierra firme tendréis que echarnos un cable no no quiero sacarlo de aquí conduciendo rápido bueno ya casi estamos bien izquierda todo bien recto agua está lleno de agua ¿estamos fuera? bueno medio dentro y medio fuera ¿de veras? estamos sobre el asfalto bien ya podéis sacarlo vale ha entrado agua en los motores Leo el motor está apagado bien maldita sea hemos estado cerca ¿verdad? las pruebas de los preparativos para el día D mostraron las mismas carencias en el diseño de Strzler para que un tanque flotase la lona protectora no solo debía ser fuerte los bajos tenían que ser herméticos la solución de Strzler puntales adicionales para la lona y montañas de cola Bostik para sellar las aberturas en los bajos del tanque cuando el alto mando aliado aceptó el diseño de Strzler estaba realizando un monumental acto de fe lo mismo hicieron muchos jóvenes como Sam Handelart destinado a la instrucción para pilotar tanques DD bajo las condiciones más adversas en el lago el tiempo era muy malo pensé que sería un lago pequeño pero no lo era perdimos un par de tanques al principio pero nosotros no perdimos el nuestro éramos bastante buenos con el nuestro solíamos jugar y decir tonterías como pretender que éramos piratas y cosas así pero los juegos acabarían muy pronto el día de esos hombres tendrían que navegar con sus tanques en un mar alterado y guiar a las tropas durante 5 kilómetros tierra adentro el tanque DD de Strzler se enfrentaba a otro problema cuando navegaba la mayor parte del tanque estaba muy por debajo de la línea de flotación iba a chocar directamente con los obstáculos colocados en la playa las estacas con minas y los erizos de Rommel el comandante supremo aliado el general Eisenhower estaba a punto de realizar una gran apuesta táctica iba a mandar la fuerza invasora durante la marea baja cuando los obstáculos eran visibles los riesgos eran inmensos si los tanques DD no conseguían alcanzar la playa la infantería tendría que avanzar aún más tierra adentro sin apoyo y bajo una lluvia de fuego enemigo con suficientes barcazas con las que transportar a las tropas para el día D y con el apoyo de los nuevos tanques flotantes el alto mando aliado fijó cinco playas como objetivo para la invasión cada una tenía su nombre clave dos playas para los Estados Unidos Utah y Omaha y tres para británicos y canadienses Gold Juno y Swart el desembarco estaba previsto para el 5 de junio de 1944 el plan seguía teniendo un handicap muy importante si las tropas aliadas no podían tomar el control de las playas con la suficiente rapidez los alemanes podían mandar refuerzos las tropas aliadas necesitarían tiempo para establecerse la solución fue lanzar a 17.000 paracaidistas detrás de las líneas enemigas durante las primeras horas del día D los paracaidistas norteamericanos saltarían por el oeste los británicos por el este su misión tomar el control de los pueblos y carreteras que conducían a las playas para establecer un cordón de protección alrededor de la fuerza invasora en la actualidad los paracaidistas son miembros reconocidos en cualquier fuerza de combate pero en 1942 el cuerpo de paracaidistas del ejército de los Estados Unidos estaba en pañales a dos años vista del día D habría que instruir a 13.000 paracaidistas norteamericanos comenzando de cero algunos llevaban el paracaidismo en la sangre crecí en una pequeña granja en Doolingham Massachusetts allí había un pajar de heno muy grande con una polea a mí me encantaba hacer un montón de 5 o 6 metros de alto coger un paraguas y saltar sobre el heno desde el altillo esa fue la primera experiencia que tuve como paracaidista el ejército creó una nueva academia de saltos en Fort Benning Georgia el equipo de los primeros reclutas era primitivo no llevaban un traje adecuado solo monos de mecánico no había protectores para la cabeza solo cascos de fútbol americano las improvisadas tirolinas dieron a los hombres una ligera idea de lo que era un salto en paracaídas pero tendrían que subir más arriba para simular el salto desde un avión la academia halló su inspiración en una antigua atracción lo primero que se veía era el obelisco y el globo eran el símbolo de la exposición universal de 1939 en el corazón de la exposición universal de Nueva York había una torre de 75 metros de altura desde la que se lanzaron en paracaídas mamás papás y niños gritando todo el mundo quería probarlo te subían arriba y entonces se abría el paracaídas y bajabas costaba un dólar esa fue mi segunda experiencia como paracaidista la próxima vez que Berge subió a esa torre no le costó nada en 1943 se construyó una réplica en la academia de saltos para los novatos el salto de práctica era una gran aventura hasta entonces nunca había estado a más de dos pisos de altura del suelo ni siquiera cuando era carpintero así que cuando subía a 75 metros del suelo sostenido solo por un cable y noté como el viento me balanceaba fue algo emocionante muy muy emocionante desde luego yo no decidía cuando iba a soltarme ellos te soltaban yo hice un buen descenso un buen aterrizaje y una voltereta perfecta hacia adelante recogiendo el paracaídas a continuación la academia de saltos se había convertido en una cinta transportadora cada hombre reclutado hacía instrucción con solo uno o dos saltos desde la torre fue suficiente para que Don realizara su primer vuelo en avión lo subieron a 365 metros de pronto todos los que conozco que entraron en el cuerpo de paracaidistas pensamos lo mismo ¿qué diablos hago yo aquí? ¿qué estoy haciendo aquí? ahora mismo no sé si quiero hacer esto de repente sientes el aire frío entrando por la puerta abierta y sudas tanto que puedes notar el frío y la humedad sin saber cómo el hombre que te precede llega a la puerta y ya no está ese primer salto las expectativas y la instrucción finalmente lo habías conseguido habías saltado y no sabías lo que iba a ocurrir pero el paracaídas se abrió y fue una gozada sin pensar adelantas un pie para tocar el suelo después adelantas el otro pie eso es lo que llamamos hacer la bicicleta un pie el otro el otro y bueno yo hice eso y caí al suelo pero me fracturé un hueso de mi tobillo derecho su primer salto desde un avión y Don había quedado fuera de combate sus compañeros de instrucción continuaron sin él efectuando los saltos de práctica pendientes para conseguir sus alas Don todavía estaba en cama cuando sus amigos hicieron su salto de graduación habíamos comprado cerveza y whisky y lo habíamos escondido íbamos a celebrarlo cuando regresaran recuerdo que oí sirenas pero se oían a menudo así que esperé y esperé pero ninguno de mis amigos entró en mi habitación de modo que fui a la habitación contigua entré y pregunté ¿dónde están mis compañeros? ya habían sacado las cervezas y el whisky y me dijeron tómate una cerveza volví a preguntarles dónde estaban mis compañeros y me dijeron que habían muerto el piloto tomó lo que llaman una posición de salto levantó un poco la cola redujo la potencia del motor de vavor pero en ese momento el motor de estribor se paró y chocó contra el suelo explotó y todos mis compañeros habían muerto carbonizados todos estaban muertos aún así me tomé una cerveza volví a mi habitación y me eché había un gran silencio todos mis compañeros habían muerto en la carrera por la instrucción de una enorme fuerza aérea para el día de los accidentes de este tipo eran inevitables los compañeros de Don fueron sólo algunos de los hombres que morirían durante la instrucción para convertirse en paracaidistas Don obtuvo sus alas unas semanas después a tiempo para el día de de vuelta en Francia el incansable Rommel pasó las navidades de 1943 inspeccionando la línea de defensas a lo largo de la costa lo que vio le dejó muy contrariado el muro del Atlántico estaba plagado de puntos débiles reforzó sus defensas sembrando las playas con una nueva ristra de trampas mortales que serían invisibles a un ejército invasor avanzamos un poco playa adentro tenías que ir con mucho cuidado al hacerlo porque entre esta sucesiva línea de obstáculos podía haber minas en cualquier sitio además era probable que hubiese minas enterradas bajo la arena estas minas TELAR estaban diseñadas para destruir tanques Rommel planeó colocar 65.000 minas como esta por kilómetro cuadrado el doctor Sidney Alford nos demostrará su poder de destrucción 3 2 1 vamos a ver qué ha pasado no puedo negar que esto no es un tanque pero era un vehículo en un estado decente antes de apretar el botón podemos ver que se han separado varios componentes importantes ha despedazado la carrocería ha dispersado la carrocería hay pedazos de carrocería a 50 metros de aquí hay pedazos por allí y por allí también aquí tenemos un cráter especialmente simétrico muy bonito esto puede darnos una idea del poder de una mina TELAR Rommel planeó sembrar sus campos de la muerte en Francia con 200 millones de minas minas inalámbricas minas de contacto e incluso minas que podían ser dirigidas por control remoto bajo los tanques enemigos pero ahí no acababan las defensas de Rommel al final de la playa un campo de alambradas es un obstáculo horrible el propósito de esto es detener personas las alambradas horizontales no están tensadas hay una razón para ello si no te importa arañarte un poco puedes pasar por encima de una alambrada tensada pero ante una alambrada fláxida no puedes hacer nada es blanda y te caes dentro recuerde que todo esto pasa bajo una lluvia de balas de ametralladora y fusil los aliados necesitaban un modo de trazar un sendero a través de los campos de minas y las alambradas neutralizarlas a mano sería demasiado lento y costaría demasiadas vidas lo que necesitaban era una máquina que lo hiciera por ellos en 1943 el ejército británico formó una unidad de tanques especializada su líder fue otro rebelde un hombre apenas filmado por las cámaras el general de división ser Percy Hobart dos años atrás el conservador alto mando británico le había invitado a retirarse por encontrar demasiado radical su visión de la guerra con blindados para el día de necesitaban a Hobo era alto tenía un físico extraño e imponente supongo solía ponerse una chaqueta de piel sobre su guerrera recuerdo que llevaba un pañuelo kaki de abuela alrededor de su cuello colgando sobre su pecho llevaba unas gafas gruesas con montura negra de modo que tenía un aspecto feroz Hobart era un innovador coordinaría el desarrollo de toda una colección de tanques especializados equipó los Sherman americanos y los Churchill británicos con toda una serie de dispositivos mecánicos especialmente diseñados para contrarrestar cada uno de los obstáculos dispuestos por Rommel en su avance obstáculo número uno los campos de minas un primer intento resultó ser tan tosco como su nombre el dispositivo de reconocimiento con rodillos antiminas cada uno de sus cuatro rodillos estaba diseñado para detonar una mina sacrificándose en el proceso pero la máquina sólo podía explotar tres minas y luego había que tirar todo el artilugio el segundo prototipo parecía más prometedor el rodillo indestructible con este modelo el rodillo no quedaba destruido por la mina disponía de un ingenioso diseño que aprovechaba la fuerza de la explosión para hacer saltar el rodillo hacia adelante se hacía retroceder el tanque medio metro y el rodillo volvía a su posición indestructible tal vez sería una exageración pero cada rodillo podía detonar 20 minas un gran avance pero el tanque sólo detonaba las minas que había directamente delante de él era impensable que la fuerza invasora avanzara arrastrándose detrás de un tanque en dos estrechas líneas finalmente un modelo perfeccionado salió de la cadena de producción esto es un tanque Sherman anti minas como pueden ver en esencia es un tanque Sherman con este artilugio delante las cadenas golpean el suelo así aquí no tengo ninguna mina así que tendrán que imaginarse las explosiones este modelo tiene cadenas normales pero en realidad las cadenas que se utilizaron eran planas como pueden ver esta quedó destrozada el extremo de la cadena tenía esta bola enormemente pesada para golpear el suelo y detonar las minas pegaba unos porrazos muy fuertes diría que hacía hoyos de un palmo de profundidad aproximadamente en un suelo en un suelo normal las cadenas destrozadas podían reemplazarse con facilidad y abrían un camino tan ancho que tropas y vehículos tenían espacio de sobra en el que seguirlos a salvo el tanque antiminas tenía una virtud añadida en el anillo exterior del tambor del rotor podía acoplarse una rueda dentada que rompería las alambradas dispuestas al final de la playa un tanque dos obstáculos superados los hombres de Hobart produjeron en serie una enorme variedad de tanques antiobstáculos cada uno con su dispositivo automático y cada uno de ellos con su propio nombre clave el cocodrilo la cabra la zanahoria podían incinerar búnkers de hormigón rellenar zanjas antitanque y levantar puentes pero los disparates de Hobart tal como fueron conocidos no eran una broma iban a dejar su impronta en las playas de Normandía a tres meses del día de los estrategas aliados aún debían resolver un grave problema las dos rutas principales hacia las playas británicas cruzaban sobre dos puentes extremadamente protegidos que cruzaban el río Orn y el canal de Conk inteligencia sugirió que se colocaran explosivos en los puentes y destruirlos apretando un botón dejando a la fuerza invasora atrapada en las playas la única solución era tomar ambos puentes en un ataque sorpresa durante los instantes iniciales del día de pero ¿cómo podían dejar a más de 150 hombres justo al lado de su objetivo sin alertar al enemigo? si intentaban hacerles saltar en paracaídas el ruido del avión anularía el factor sorpresa pero había un tipo de avión que tal vez podría transportar a la tropa en absoluto silencio el planeador los aliados simplemente no tenían hombres que supieran pilotarlos pensé bueno se llevaron un camión se llevaron un tren se llevaron una locomotora de vapor tal vez pueda aprender a volar no sabía lo que era un planeador pero fuimos a Cardington y allí había unos oficiales de la RAF y del ejército y pensé esto está bien allí fue donde empecé a preocuparme de verdad Geoff y Peter nunca habían subido a un avión ahora iban a aprender a volar un planeador horser de 20 metros de largo que transportaría a las tropas necesarias para tomar el puente aunque primero tenían que dominar el vuelo con motor una mañana entró el instructor y me dijo hoy subes tú solo ¿cómo? ¿qué? ¿qué voy a hacer? en realidad fue un paseo muy corto despegar subir a 150 metros dar una vuelta al aeródromo y aterrizar pero aprender a volar fue solo el principio las fotos de vigilancia indicaban que los alemanes les estaban esperando Rommel había afilado las estacas plantadas en los campos para atrapar a los planeadores durante su aterrizaje pero estos planeadores de madera estaban diseñados a prueba de aterrizajes forzosos disponían de unas alas que podían separarse si golpeaban algunas estacas absorbiendo la fuerza del impacto de modo parecido al de los coches modernos cuando los pilotos en prácticas contemplaron por primera vez el planeador lo bautizaron con el nombre del ataúd volador no supimos de que estaban hechos hasta que los vimos pero fue demasiado tarde ya estábamos dentro bueno tenían una ventaja si hacías un aterrizaje demasiado brusco y se rompía bajabas de la cabina te quitabas el polvo de encima y ya está eso no ocurre en un avión de metal donde recibes golpes de toda clase sufres cortes y magulladuras o mueres por cualquier otra circunstancia en cambio en esos viejos planeadores normalmente salías andando y te daban otro el día D los bombarderos aliados remolcarían a seis planeadores a través del canal y les soltarían sobre la costa francesa para realizar las últimas millas en silencio si el planeador quedaba gravemente dañado durante el aterrizaje con los 27 soldados atrapados en su interior se desechaba la puerta y se abría toda la cola del avión de ese modo los hombres podían entrar en combate inmediatamente si alguien se acercara a ti y te dijera que vas a volar siete millas en un avión de madera sin motor en completa oscuridad sin luces ni nada para guiarte y aterrizar en medio campo de fútbol en un lugar del tamaño de medio campo de fútbol le dirías piérdete o algo parecido no es así lo que Jove y Peter desconocían era que no necesariamente se les esperaba de vuelta a casa el jefe de las operaciones aéreas el mariscal del aire Sir Trafford Lee Mallory expuso sus predicciones a Eisenhower asegurando que el uso de planeadores y paracaidistas provocaría un gran número de bajas predijo la pérdida del 70% de los planeadores y al menos la mitad de los paracaidistas a menos de seis meses los planes para el asalto de las playas recibieron un obús de última hora la vigilancia aérea había revelado un obstáculo potencialmente devastador manchas de turba y tierra en las playas objetivo ¿podría esta tierra blanda soportar el peso de un tanque? en el caso de las playas de Normandía lo que no podía detectarse por medios ordinarios era la capacidad de resistencia del suelo eso era especialmente crítico para los cañones de tipo medio con una sola rueda trasera que tenían los británicos pero había un hombre que lo sabía todo sobre el peso que puede soportar una playa uno de los héroes del deporte británico de todos los tiempos en tierra el rey de la velocidad Sir Malcolm Campbell en su famoso Bluebird surcando las arenas de Daytona Beach el mayor ese era su rango Sir Malcolm Campbell había establecido el récord de velocidad en tierra en la playa de Daytona Sir Malcolm marcó un promedio de 445 kilómetros y medio por hora en su mejor registro casi 8 kilómetros por hora más rápido que su anterior récord sus conocimientos de la capacidad de resistencia de una playa eran considerables había descubierto que si tenía 35 centímetros de arena sobre la tierra todo iría bien Campbell había desarrollado un artilugio especial para probar la profundidad de la arena con objeto de asegurarse que soportaría el peso de su bólido no sé si recuerdan los palos Pogo eran unos saltadores que servían para ir dando botes por ahí pues parecían eso aunque eran completamente de metal tenían una punta en el medio que se subía hasta un resorte muy fuerte y entonces lo disparabas en la arena al accionarlo hacía un ruido como el de un fusil antitanque los palos Pogo eran demasiado ruidosos de modo que se desarrolló un aparato silencioso para tomar muestras de arena y tierra de las playas del día de el mayor Scott Bowden y su fiel ayudante el sargento Bruce Otkin Smith iban a ser enviados una vez más al otro lado del canal se acordó que sería para Nochevieja Churchill dijo que los alemanes estarían celebrándolo era un buen momento para hacerlo así que como dijo fuimos y lo hicimos fuimos arrastrándonos con mucho cuidado un centinela nos enfocó con una potente linterna así que nos quedamos quietos con la cabeza agachada mantuvo la luz hacia nosotros unos instantes pero al poco rato se aburrió y la apagó mientras el barco les esperaba en la oscuridad recogieron 20 muestras de arena de la playa lo más rápido que pudieron sabíamos de dónde las habíamos sacado porque hicimos una especie de trazado en forma de W fuimos de la orilla hacia adentro luego otra vez a la orilla y de nuevo hacia adentro tuvimos dificultades a la hora de volver nadando porque había fuerza 5 o sea un buen temporal yo nadaba un poco mejor que Bruce Otgen Smith y de pronto oí que empezaba a gritar pensé que tenía problemas y volví nadando hacia él pensé que había sufrido un calambre o se le había roto el traje y se ahogaba pero cuando llegué a su lado lo único que me dijo fue feliz año nuevo le aseguro que no le devolví la felicitación inmediatamente pero después me tranquilicé y lo hice le dije sigue nadando la evaluación de las muestras confirmó que había grandes porciones de playa que descansaban bajo una capa de tierra blanda e inestable el equipo de inventores de Percy Hobart solo tenía unas semanas para hallar la solución fabricaron unas largas esteras de lona para repartir el peso del armamento pesado pero como se desenrollaría en la playa bajo el fuego enemigo para eso necesitábamos un tanque bobina para colocar la alfombra no era una alfombra roja el tanque desenrollaba la estera mientras avanzaba eso permitía cruzar las zonas de tierra blanda a los tanques y también a los vehículos rodados ahora cada obstáculo conocido diseñado por los alemanes ya tenía una contramedida a solo dos semanas casi dos millones de soldados británicos canadienses y estadounidenses se reunieron en la costa sur de Inglaterra el día de sería la punta de lanza de la mayor fuerza invasora de la historia la decisión de los aliados de desembarcar durante la marea baja era arriesgada pero iba a ser un golpe de efecto magistral era lo último que Rommel esperaba con la marea baja prevista para el amanecer durante los siguientes días y con tormentas acercándose Rommel preparó confiado su regreso a Alemania para celebrar el aniversario de su esposa no tenía ni idea de que cientos de miles de soldados aliados esperaban la orden de partida muchos de nosotros jugábamos a cartas yo jugaba con John un compañero de Esguerrón como es lógico cuando vas a entrar en combate apuestas más fuerte de lo que lo harías normalmente en lugar de jugarnos centavos nos jugábamos dólares al final le gané 750 dólares que jamás llegué a cobrar porque John murió aquel mismo día ciertamente se respiraba una gran tensión en el ambiente pero si se fijan en la foto que alguien hizo de mi batallón después de cargar la munición todos sonríen todos están sucios y desaliñados estábamos deseando salir por eso estábamos allí a sólo 18 horas de la partida llegaron noticias que podían hacer fracasar toda la invasión una potente borrasca acompañada por una densa niebla azotaba la costa francesa con este tiempo las barcazas de Higgin serían difíciles de controlar en un mar embravecido y el vital bombardeo aéreo no tendría éxito pero si posponían la invasión se arriesgaban a perder el elemento sorpresa si un solo avión de reconocimiento alemán lograba penetrar en el espacio aéreo aliado en la costa sur todo el secretismo podía echarse a perder Eisenhower decidió esperar 24 horas después el temporal amaino era ahora o nunca la noche del 5 de junio la flota formó para la singladura de 12 horas miré atrás y la vista era impresionante era como si un inmenso gigante tirara de todas esas barcazas de desembarco en cuatro largas líneas a medida que avanzábamos cada vez había más barcazas detrás de nosotros de vuelta en tierra dos horas antes de la medianoche los paracaidistas recibieron la orden de embarcar los paracaidistas estaban listos todo estaba a punto y justo antes de subir al avión te lo ponías entonces nos situamos en formación y empezamos a despegar había tantos aviones en el suelo que esperaban su turno éramos como un cometa gigante nosotros estábamos en la punta del cometa y cuando viramos sobre Inglaterra la estela iba haciéndose cada vez más y más larga porque los aviones que despegaban se colocaban a nuestra cola en los puentes del río Orn los centinelas alemanes no tenían ni idea de que seis planeadores británicos se dirigían hacia ellos tenía mis manos en los mandos y mis pies en los pedales del timón me dieron una pizarra con una sección de mapa modificada y un cronómetro en la parte superior derecha los chicos de atrás cantaban como locos entonaban las típicas canciones militares cuando llegamos a la costa francesa les sugerimos que tal vez era mejor que se callaran porque pensamos que hubiese sido un poco extraño oír de pronto unas voces en el aire en plena oscuridad que cantaban roll out the barrel come sit by my side pretty darling y cosas así de modo que se callaron a siete millas de su objetivo los planeadores se desengancharon de los aviones que los remolcaban ahora estaban solos el ruido va desapareciendo y solo oyes el suave del aire solo vas a 65 y no se oye nada no hay ruido de motor así que es una sensación bastante plácida ¿verdad? es muy agradable la paz duraría solo tres minutos más el día de estaba a punto de comenzar los planeadores británicos se dirigían a un campo cercano a los dos puentes del río Orn habían logrado llegar hasta allí sin ser detectados pero ahora debían aterrizar exactamente sobre el objetivo Pete dijo allí está el puente eché un rápido vistazo por la ventanilla y efectivamente allí estaba estaba delante de nosotros nos aproximamos al suelo reduciendo velocidad poco a poco poco a poco entonces descendimos y lo estabilizamos aterrizamos con el tren principal y recuerdo que íbamos muy deprisa tenía los frenos accionados y de pronto todo el fuselaje que había delante de mí se desintegró literalmente recuerdo que el choque fue impresionante y no sé cómo me di cuenta de que estaba bajo el agua pensé que allí no tenía futuro y salí de allí como pude habían aterrizado en un estanque a unos 60 metros del objetivo las tropas salieron al combate dejando atrás a Joff con serias contusiones salió tambaleándose de la cabina yendo a topar con sus propios hombres en plena oscuridad me preguntaron el santo y seña pero yo en mi estado no pude responder con suficiente rapidez me dispararon y me dieron en la muñeca recuerdo que tuve una sensación de quemazón como si me hubiera picado una abeja gigante o algo así Joff había sido alcanzado por fuego amigo a pesar de todo lograron tomar ese puente vital en solo 15 minutos solo murieron dos soldados británicos las primeras bajas aliadas del día D las primeras de millares la misión de los planeadores había funcionado como un reloj ahora era el turno de los paracaidistas 50 kilómetros al oeste más de 800 C-47 entraban en Francia bajo un gran estruendo la artillería antiaérea alemana abrió fuego me quedé sorprendido por todo el fuego que venía hacia nosotros había proyectiles por todas partes cuando el enemigo mueve el cañón hacia un lado y luego hacia el otro buscándote en la oscuridad es algo difícil de explicar pero todas las balas siguen un patrón y parecen una serpiente viva la misión de los paracaidistas era clara reagruparse en las zonas de salto y luego evitar que los alemanes reforzaran sus líneas para ello debían tomar la ciudad de Sainte-Mereglis y cuatro carreteras vitales que conectaban con la playa Utah el fuego antiaéreo era tan intenso que los paracaidistas se inventaron una especie de consigna decían salgamos 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 de este maldito trasto así que cuando se encendió la luz verde fue como una cascada gigantesca todos saltaron lo más importante es controlar el exterior de la cabina en todo momento y eso es lo que hice controlar el exterior de la cabina mientras veía pasar todos esos proyectiles vi que los proyectiles venían hacia mí y supe que el artillero intentaba derribarme pero elevaba demasiado su cañón y disparaba por encima de mí el asalto aéreo fue un desastre la mitad de los paracaidistas cayeron dispersos lejos de la acción mientras sus pilotos intentaban evitar la niebla y el intenso fuego antiaéreo algunos aterrizaron en la ciudad de Saint-Mereglis para ser cosidos a balazos mientras bajaban de los tejados además Rommel había urdido otra trampa había inundado los campos los paracaidistas se hundían bajo más de un metro y medio de agua los paracaidistas tenían que reagruparse rápidamente si querían impedir que los alemanes mandaran refuerzos a las playas Don Bourget se encontró completamente solo lo primero que pensé fue ¿dónde puede encontrar a alguien? un amigo alguna clase de amigo o tal vez incluso un enemigo con el que sentarse y hablar un poco pero allí había alguien más y Don no sabía si era amigo o enemigo sacó el juguete que habían dado a todos los paracaidistas norteamericanos para hacerse señales en la oscuridad puse el pequeño juguete metálico sobre el fusil y lo hice sonar pero no hubo respuesta no importa la clase de instrucción que haya recibido pero cuando te encuentras frente a la primera persona que sabes que vas a matar te invade una sensación que nunca mi corazón latía tan fuerte que sentía como palpitaban mis sienes y notaba como el sudor de las axilas me bajaba por los codos es una sensación horripilante y era algo para lo cual no nos habían educado en buena lógica debería haberle disparado dos veces pero decidí darle la última oportunidad y entonces empezó a avanzar arrastrándose hacia mí lo tenía bastante cerca y pude reconocerle era Huntley le conocía muy bien le llamé un par de veces y luego le dije ¿por qué diablos no me ha respondido? ¿por qué no has hecho sonar el juguete? me dijo es que he perdido mi juguete y yo le dije ¿por qué no me ha respondido cuando te he llamado? y él me dice tenía la garganta tan seca que no podía hablar en la playa Omaja los defensores alemanes no habían oído el fuego antiaéreo estaban profundamente dormidos dormíamos en lechos de madera había sacos llenos de paja sobre los que nos echábamos había más de tres camas apiladas una encima de otra yo dormía por aquí en el medio la noche del 5 de junio acababa de meterme en la cama alrededor de medianoche cuando apareció un camarada en la puerta gritando alarma aquel día nos habían dicho que mañana haríamos un simulacro así que hicimos callar a ese hombre le echamos de allí diciéndole lárgate y déjanos dormir un poco acababa de irse cuando uno de nuestros cabos entró gritando en el búnker chicos esta vez va de verdad ya vienen la tripulación de los blindados que se dirigían a la playa Sword tenían dos horas de viaje hasta que las barcazas de desembarco de tanques o LCTs les lanzaran al mar la travesía fue horrible yo no era demasiado buen marino pero los LCTs tenían el fondo plano planos por delante planos por detrás planos por los dos lados y planos por debajo veías subir la estructura y esperabas porque no lo tenías nada claro y se caía y nosotros allí aguantando además íbamos cruzando la corriente era un movimiento espantoso hacía mucho frío soplaba un viento frío durante la noche nuestro cocinero nos trajo un poco de ponche estaba muy caliente y eso nos animó un poco las barcazas de Higgins estaban soportando una gran presión el oleaje del canal no tenía nada que ver con las tranquilas aguas del Mississippi había un teniente del ejército aquí de pie con sus 36 hombres que era capellán iba balanceándose como los demás hasta que se mareó como era un marinero de agua dulce levantó la cabeza al viento y lo vi venir pero no pude hacer nada para evitarlo me pilló de lleno tenía café tenía leche tenía huevos Dios mío fue un asco al amanecer vimos movimiento en el horizonte a medida que clareaba pudimos ver que el horizonte estaba plagado de barcos le dije a mi camarada demonios ellos tienen más barcos que nosotros soldados pero a diferencia de otras playas en Omaha las tropas alemanas tenían un aliado natural controlaban las colinas para destruir los nidos de ametralladora parapetados en las colinas los aliados planearon un bombardeo masivo desde mar y aire una vez la fuerza invasora alcanzara la playa los tanques Dede debían recoger el testigo desde una fragata británica en la playa Omaha el mayor Scott Bowden presenció el desenlace de un terrible drama a tres millas de la orilla los comandantes norteamericanos ordenaron lanzar los 29 tanques flotantes Dede pero con el intenso oleaje y el fuerte viento la distancia que debían navegar los tanques era excesiva pensamos deben estar chalados deben estar locos lo dijimos al unísono están locos después se habló mucho de ello porque se hundieron 26 tanques uno detrás de otro en total se perdieron 27 tanques que se dirigían a la mitad oriental de playa Omaha la temeraria orden de lanzarlos al agua con el fuerte oleaje y tan lejos de la orilla hizo que la infantería tuviera que avanzar con escasas probabilidades de reducir las baterías de artillería alemanas fue una locura fue un crimen en mi opinión el que decidió hacerlo era un cobarde porque estaba absolutamente loco no quisieron acercarlos más a la playa 25 kilómetros al este los blindados que se dirigían hacia playa Schwart en el sector británico no tenían ni idea de que se habían hundido tantos tanques cede si hubieran imitado a sus colegas norteamericanos y hubiesen lanzado a sus tanques tan lejos de la costa hubieran corrido la misma suerte era el mar más embravecido que jamás habíamos visto nunca habíamos lanzado un tanque con un oleaje así y nos quedamos asombrados cuando recibimos la orden de lanzarnos la barcaza de desembarco se detuvo bajaron la rampa y el primer tanque entró en el agua afortunadamente para la tripulación de los tanques del sector británico sus comandantes habían decidido correr más riesgos y llevar los tanques más cerca de la playa seguimos avanzando en línea recta nunca nos movimos ni un centímetro y se balanceó unas cuantas veces nos entró un poco de agua Charlie seguía mirándome y yo pensaba no, no decidimos mantenernos en la torreta del tanque porque preferíamos recibir un disparo que quedarnos atrapados dentro de un tanque en el fondo del canal así que abajo solo el pobre y viejo australiano estaba conduciendo claro entonces comenzó el bombardeo naval estábamos en el lugar ideal para contemplarlo podíamos oír las bombas silbando sobre nuestras cabezas y veíamos todas las explosiones en la playa todas las casas que había cerca de la costa estaban ardiendo con furia las bombas disparadas desde los buques de guerra silbaban sobre nosotros Charlie y yo seguíamos mirándonos porque pensábamos que si una se quedaba corta porque cuando veías los cráteres que abrían al explotar pensabas vaya pepino si hubiese alcanzado a un tanque lo hubiera hecho saltar en pedazos eran cañones de 400 milímetros cuando los cañones de los barcos comenzaron a dispararnos llegó un momento en el que pensé vamos a salir vivos de esta o vamos a morir aquí en la mitad oriental de playa Omaha las tropas norteamericanas apenas tenían apoyo de los carros blindados si querían avanzar necesitarían algún lugar donde ponerse a cubierto les habían dicho que los cohetes aliados abrirían cráteres en la arena para ellos oí un ruido extraño detrás de mí me di la vuelta y había un grupo de buques disparando cohetes se suponía que debían lanzarlos sobre la playa pero se quedaban muy cortos era como un festival de fuegos artificiales porque todos los cohetes caían sobre el mar al menos a 400 metros de la orilla así que les maldecí por ello ellos no podían oírme pero odiaba la idea de que habían venido hasta aquí para disparar sus cohetes al aire y hacerlos caer en el mar era como malgastar bueno el esfuerzo y la energía de todos para hacer una exhibición de fuegos artificiales que no nos hizo ningún bien en playa Omaha planeaba el desastre con sólo un puñado de tanques para enfrentarse a 85 nidos de ametralladora alemanes para los 70.000 soldados que se dirigían a las playas norteamericanas no había vuelta atrás aquí debemos estar a unos 500 o 1000 metros de la playa vamos a entrar tengo 4 o 5 barcazas a mi derecha 4 o 5 a mi izquierda podía ver las balas rebotando en el agua y salpicando a 2, 3 y hasta 4 metros de altura la primera reacción era pararse esperar a que se quedaran sin munición y cambiar de posición pero no podías hacer eso estaba obligado a avanzar si me hubiese detenido hubiera provocado un atasco monumental al acercarnos más las balas de las ametralladoras empezaron a impactar en la barcaza era natural que la gente se agachara y se mantuviera en esa posición me di la vuelta y miré a todos los hombres para asegurarme que estaban listos y en sus puestos para que pudieran salir rápido la rampa bajó de golpe los 36 hombres estaban esperando en posición de asalto salimos a la carrera y el hombre que había a mi izquierda cayó inmediatamente pude verle caer y le esquivé un poco para no tropezarme con él y cuando el último soldado salía de la barcaza yo empiezo a retroceder y regreso al barco a 12 millas de la costa allí me espero para recoger otro cargamento o lo que sea salté de esa rampa como un cohete mirando, mirando allí había un tetraedro fui a por él corrí hacia él y me tumbé tras él mirando todo el rato buscando algún lugar a donde ir a donde voy ahora donde puedo estar a cubierto donde están esos hoyos que nos prometieron que harían las bombas ellos no bombardearon esta playa personalmente no vi caer ni una sola bomba en esta playa Harley Reynolds estaba al alcance de la ametralladora de Franz Koekel para los soldados que desembarcaban de las barcazas no había donde cubrirse en estas playas abiertas debido al fuego de nuestras ametralladoras pronto comenzaron a apilarse cuerpos un poco más al norte el capitán de la real marina británica Jimmy Green estaba a punto de desembarcar su contingente de 32 tropas de soldados norteamericanos en la playa cuando llegaron a la playa en lugar de correr hacia adelante como pensé que harían se tumbaron tras una especie de una pequeña elevación formando una línea de fuego estaban a unos 250 o 300 metros de los alemanes y solo podía ver un ganador no tenían ninguna oportunidad fueron aniquilados en unos minutos creo es duro vivir cuando sabes que has llevado a la muerte a toda esa gente aún puedo ver las caras de esos jóvenes no disparábamos a seres humanos para mí solo eran enemigos si hubiera habido menos tal vez hubiéramos visto al individuo pero había tantos cargando hacia nosotros había muertos por todas partes flotando en el agua la marea los devolvía a la playa y hacían flotando como troncos rodando con la marea en playa los defensores alemanes iban a sufrir una conmoción 21 de los tanques DD de Strossler surgieron del mar como por arte de magia listos para apoyar a la infantería tenía una buena vista veía todas las casas saliendo después cuando avanzamos playa dentro para apoyar a la infantería pude verlos acachados soportando el bombardeo como es lógico cuando estás dentro de un tanque no oyes nada ves a los chicos de infantería en el suelo y deduces que están cayendo bombas no puedes oírlas a menos que una te alcance desde luego entonces la oyes pero llegamos a esta línea de artilugios defensivos con una mina encima había espacio justo para que pasara un Sherman pero Ron Hepler el comandante tenía que mantener la cabeza fuera de la torreta para guiarnos de modo que nos guió a través de esto mientras decía a la izquierda a la derecha a la izquierda y todos pasamos por delante de Ron así que si alguno hubiera tocado una lo hubiera dado de lleno tierra adentro los paracaidistas norteamericanos todavía se encontraban dispersos tras las líneas enemigas mientras se esforzaban para llegar a las vitales rutas de suministro su caótico avance estaba teniendo un efecto sorprendente estaba confundiendo a los alemanes vi a un alemán yo me acerqué muy despacio a donde estaba Huntley cargado con todo mi equipo cuando él empezó a decirme que iba a tener que matar a un hombre entonces ese hombre sacó la cabeza yo me levanté le disparé y él cayó después de matar el primero no estaba mal porque apareció otro detrás de él y se paró justo donde había caído el anterior así que me concentré en él levanté el seguro apunté bien apreté el gatillo y también cayó yo diría que en ese momento la sensación es muy parecida a la que tienes cuando matas tu primer ciervo he cazado uno he cazado uno eso es todo entonces cuando disparé al segundo piensas he cazado dos he cazado dos y sigues adelante probablemente maté a varios soldados enemigos odio tener que admitirlo pero es emocionante porque no eres tú el que ha muerto por supuesto que es emocionante estás en combate no no sientes lástima me inventé un pequeño truco me dije a mí mismo que a partir de aquel día no mataría ningún hombre más mataría uniformes si estaba en un lugar y veía una silueta acercándose a mí incluso estando echado en el suelo podía mirar hacia arriba y ver su perfil reflejado en el cielo si tenían el casco redondo eran amigos si lo tenían cuadrado los mataba en playa Juno en el sector británico los inventos de Hobart estaban listos para ponerse manos a la obra tres tanques antiminas los rastreadores mecánicos de minas se dirigían a una rampa que les conduciría a un campo de minas al final de la playa pero había una barricada de acero macizo bloqueando su paso en lo alto de la rampa había un par de placas de acero llamadas elemento C representadas por estas dos tapas de CD por tanto tenía que apuntar el cañón a cada remache cuando miras a través de un cañón de 70 milímetros parece extraordinariamente grande así que existe la posibilidad de que entren cosas que vengan del otro lado así que cargamos y seguimos disparando a todos los remaches después de reducirlo a un amasijo de metal subí a la torreta cogí un cable lo até a los restos de la barricada y luego hice retroceder el tanque arrastrándolos hasta el mar así quedaba vía libre para que los otros dos tanques empezaran a limpiar de minas esa zona meses de desarrollo bajo la patuta de Percy Hobart habían dado sus frutos sus tanques antiminas hacían honor a sus promesas y estaban limpiando las playas de minas en playa Omaha Harley Reynolds no había hecho un solo disparo era absurdo los alemanes no estaban al alcance de su fusil sin embargo los soldados de infantería norteamericana caían a centenares sé que varias balas impactaron en el tetaedro de acero en el que intentaba esconderme hacían un chasquido cuando golpeaban el acero me pasó una bala por aquí mientras estaba ahí tumbado y a continuación me pasó otra por entre las piernas fue entonces cuando me dije tienes que salir de aquí avancé corriendo por aquí con la cabeza baja corriendo lo más rápido que podía y manteniéndome bien agachado para que no me dieran miraba hacia adelante todo el tiempo entonces vi esos guijarros de ahí y decidí ir hacia ellos seguí corriendo hasta que llegué a los guijarros y entonces me tumbé al suelo recuerdo que las balas pasaban silbando como demonios llegué aquí y me tumbé al suelo podías caer encima de alguien y tenías que hacer esto para aprovechar la protección que formaban los guijarros pero incluso allí las tropas de asalto no estaban tan seguras como pensaban se hallaban justo al alcance de nuestros morteros teníamos dos morteros debías enterrarte tú mismo si podías te pegabas al suelo todo lo que podías y te protegías con el casco se trataba de enterrar el casco en la arena las balas impactaban en las piedras y las hacían explotar los pedazos rebotaban en el casco estabas allí echado con todas esas balas silbando y resoplando sobre tu cabeza rozando tu cabeza pasaban tan cerca que podías sentirlas además de oírlas aislados bajo el fuego enemigo Harley Reynolds y su unidad de infantería estaban atrapados en los campos de la muerte de Rommel durante las primeras horas del 6 de junio de 1944 la noticia de que la invasión aliada de Europa estaba en marcha se extendió por todo el mundo pero era demasiado pronto para calificar de éxito el día de Playa Sword estaba ahora en manos de los británicos pero a costa de un millar de bajas mientras las tropas avanzaban tierra adentro los tanques Dede ocupaban las villas marítimas en busca del enemigo seguimos adelante todo fue muy surrealista porque nunca vimos ningún alemán ni tampoco vimos ningún inglés de pronto nos detuvimos y Charlie dijo que ya no podíamos avanzar más teníamos que encontrar a alguien así que Barry y yo bajamos del tanque y fuimos a dar un paseo para ver si podíamos encontrar un poco de gasóleo fuimos deambulando por allí y encontramos a mucha gente que pasaba por allí conseguimos un poco de gasóleo y volvimos y nunca llegamos a ver a nadie de nuestro escuadrón estaba mirando hacia adelante y de pronto vi un movimiento con el rabillo del ojo me quedé estupefacto al ver a una joven francesa en una bicicleta llevaba un yugo sobre sus hombros con dos cubos de leche pasó tranquilamente por delante del tanque giró a la izquierda y se dirigió hacia la playa supongo que nadie le había dicho a esa chica que estaba teniendo lugar la mayor invasión que el mundo había conocido en cualquier caso supongo que las vacas tenían que ordeñarse de todas formas en casi dos horas los norteamericanos solo habían avanzado unas decenas de metros en playa Omaha y habían perdido centenares de hombres Harley Reynolds seguía atrapado tras la alambrada no disponían de ninguno de los tanques antiminas de Percy Hobart para abrir una brecha seis meses antes el alto mando norteamericano había rechazado amablemente las propuestas de Hobart por considerarlas una excentricidad británica Harley tendría que abrirse paso a mano estaba decidido a cruzar la alambrada y de pronto apareció un hombre de la nada estaba muy cerca casi podía tocarle se abrió paso entre otros hombres y llevaba un torpedo Bangalore una sección de torpedo Bangalore delante de él el torpedo Bangalore era un arma anterior a la primera guerra mundial por tanto su fiabilidad estaba contrastada tenía una sección del torpedo delante de él lo acopló a la otra sección y luego lo empujó hacia delante medía unos tres metros de largo así que cuando explotaba abrió un camino por el que podía pasar un camión en el momento que oí la explosión cogí mi arma y me levanté hoy en día no me muevo tan rápido pero me levanté empecé a correr y corrí a través de esa alambrada y mis hombres estaban a mi lado mis hombres estaban a mi lado esta pierna ya no funciona Harley y sus hombres habían abierto una de las seis salidas de la playa al cabo de dos horas las tropas que había a su alrededor podían finalmente ponerse a cubierto con los norteamericanos dispuestos a tomar playa Omaha el día de también estaba a punto de acabar para Franz Goeckel dos de mis dedos estaban completamente destrozados el tercero tenía una herida abierta y los otros dos colgaban hacia un lado mi primer pensamiento fue diablo ¿qué voy a hacer ahora? entonces uno de mis camaradas me dijo esto es tu billete a casa Franz sería uno de los pocos afortunados dejó a sus 26 camaradas luchando en el nido de ametralladora solo siete sobrevivieron las cinco playas cayeron en manos de los aliados y los alemanes sufrieron alrededor de 6500 lajas solo hay una persona que pueda decir que fue la primera en pasar por esa pequeña abertura en la alancada cuando pienso en los miles de millones de personas que han vivido en este planeta me invaden la soberbia yo fui el primer hombre que ha existido o que existirá en cruzar vivo esa alambrada ¿no es para sentirse orgulloso? ¿no es para jactarse de ella? en el sector británico hubo muchas menos bajas dejando claro que la nueva tecnología había salvado un número incontable de vidas al final del día los inventos de Hobart habían neutralizado completamente los campos minados y los obstáculos en las playas los tanques flotantes habían ayudado a empujar a las tropas hacia delante a través de las traicioneras playas de Rommel nos reunimos todos alrededor del tanque líder del escuadrón el operador de radio sintonizó la BBC faltaba muy poco para las 6 entonces oímos las noticias de las 6 y dijeron a primera hora de la mañana las fuerzas aliadas han desembarcado en las costas de Francia eso nos pareció muy extraño porque no sabíamos nada de eso pero desde luego tuve una sensación extraña al oír que estaban hablando de nosotros mientras nosotros estábamos allí escuchando la radio cuando finalmente los paracaidistas avanzaron para reforzar la infantería en las playas empezó el recuento de cadáveres de las 10.000 bajas aliadas en el día D 2.000 habían caído en una franja de tierra de 6 kilómetros de largo playa Omaha hace 60 años exactamente en el mismo instante en el tiempo estos tres hombres debieron estar a tiro de piedra el uno del otro en playa Omaha ni Harleen ni Jimmy conocen a uno de los soldados alemanes que les disparaban desde la colina que domina la playa en cierto modo me alegro de conocerle sí, yo también no sabía cómo me sentiría pero ahora se me hace extraño pensar que un día fuimos enemigos buenos días ¿cómo está? muy bien soy Franz Gokel yo estuve aquí el día D yo soy Jimmy Green y estoy encantado de conocerle nosotros veníamos y ustedes nos veían acercarnos sí yo estaba en el otro lado yo vine por aquí y desembarqué un poco más abajo ¿dónde estaba usted? con su ametralladora ¿dónde estaba usted? ¿dónde estaba situado? allí ¿dónde estaba situado? allí ah, bien entonces no pudo ver el lugar donde desembarcamos sí, sí ¿podía vernos allá abajo? ¿hasta el final pudo llegar a ver las barcazas? sí, a derecha izquierda esto es algo que jamás hubiera pensado que ocurriría nosotros tres juntos aquí es agradable que nosotros tres hayamos podido conocernos y que estemos vivos para contarlo ha sido una experiencia fantástica venir aquí y hablar como lo hemos hecho una gran experiencia en sólo 24 horas habían desembarcado más de 150.000 soldados de los ejércitos de tierra aliados y más de 20.000 más habían saltado tras las líneas enemigas el día más largo había concluido mañana comenzaría todo de nuevo la batalla por Europa acababa de comenzar hasta la próxima la próxima Gracias.